¡Hola! ¿No creéis que el chocolate es bueno para cualquier ocasión? Hoy vamos a preparar unas deliciosas trufas con un toquecito picante que os van a encantar. Recordad que para mí es muy importante que os suscribáis al canal, que toquéis la campanita, que me sigáis en redes sociales y que me deis un me gusta. Y vamos a seguir festejando. ¡Bienvenidos al paraíso! Estas trufas estarán deliciosas, con un café acompañando una sobremesa, para hacer un regalo espectacular en una cajita, también son maravillosas, o bueno, para picar cuando tengamos un poquito de esa ansia por el chocolate, que nos sube las endorfinas, que nos pone tan alegres, y que bueno, al fin y al cabo, es un pequeño placer no culpable. Vamos a necesitar 300 gramos de chocolate para postres, con leche, podéis usar con más cacao, con menos cacao, yo voy a poner de chocolate con leche, 300 gramos, cortado en trozos si es de tableta o en chispas como esta. Necesitaremos también 90 gramos de nata de montar, 35% de materia grasa, 20 gramos de mantequilla y aquí el toquecito picante. Podéis prescindir de ponerlo, no hay ningún problema, pero les va a dar mucha alegría, y si sois amantes del picante, bueno, pues podemos variar la cantidad. Yo pondré como media cucharadita de chile picante troceadito, es de los de mi cosecha, pero bueno, podéis poner pimentón picante, o si encontráis copos de chile a la venta, pues también, perfecto. Y para rebozarlas, vamos a utilizar cacao en polvo, cacao natural, o podéis poner cola cao, es decir, un cacao soluble de los que se utiliza. Podemos rebozar con pistachos troceados, con azúcar glas, bueno, ahí podéis también ya dejar volar vuestra imaginación. Bueno, es muy sencillo, nos harán falta un par de horitas, nada más, por el reposo que necesita, lógicamente, pero para que las podáis tener preparadas con antelación, no hay ningún problema. Vamos a empezar. Voy a empezar por pulverizar un poco el chocolate, y para ello voy a programar 20 segundos a velocidad progresiva 5-10. Ya lo tengo triturado para facilitar después la disolución y lo reservamos. Voy a poner ahora la nata en el vaso y voy a calentar 3 minutos, temperatura 100 grados y velocidad 2. Añadimos, y en este orden, la mantequilla, para que ya se nos vaya disolviendo, el chocolate y el picante, si se lo queréis poner. ¡Lumen! Y vamos a mezclar y disolver el chocolate un minuto a velocidad 6. Bueno, vamos a retirar. Pasamos a un bol donde lo vamos a dejar enfriar y que coja consistencia, claro. Una horita puede estar en el congelador, un par de horas en el frigorífico, bueno, depende. A lo mejor con estos días tan fríos con que lo saquéis a la calle es suficiente. Dejamos enfriar y continuamos. Bueno, me he puesto unos guantecitos porque va a ser un poco guarrillo y vamos a coger porciones como de una cucharada. Así, más o menos. No las vamos a hacer muy grandes para que sean así como de un bocadito muy exquisito. Y les damos formita. Una formita redondita. Pasamos por el cacao. Podemos ponerlas con azúcar glas, con pistacho, con cacahuete, cualquier cosa que os apetezca que recubra las trufas. Es que se me está haciendo la boca agua solo de verlo. Ay, qué bueno. Qué rico va a estar esto. Nuestros postrecitos para celebrar, acompañando un cafecito. Recordad que hay que guardarlas en la nevera para que no se os deshagan, claro. Solamente con el contacto del calor de las manos ya va deshaciéndose y además así se me pega muy bien el cacao. Bueno, voy a poner todas y ya os enseño el resultado y hacemos la cata. Todavía me queda como para hacer otras tantas, pero mirad qué monada. En esta presentación además quedan súper ideales con la campanita. Si queréis darles un toquecito extra de picante, pues espolvoreamos un poquito más de chile picadito. Que va a estar guau. Picantito, picantito. Así que, bueno, estas no las voy a tocar, que están tan buenas. Voy a probar esta. Se funde en la boca. Deja ese regustito del picorcito, que ya os he dicho, no es obligatorio, pero bueno, recomendable. Así que espero que os animéis a preparar estas deliciosas trufas y que aproveche y a seguir disfrutando de las fiestas. Chau! Chau! Gracias por ver el video.